Cuadrupedia, empezamos a movilizar vértebra por vértebra, partiendo desde el sacro, subiendo por lumbar, dorsal y finalmente miramos el ombligo y cambia también partiendo desde la parte más baja de tu columna y sintiendo el movimiento de cada una de las vértebras. Inspira, al mirar al frente, sin forzar mucho el cuello, sin levantar mucho la cabeza y exhala al mirar el ombligo. Muy despacio y tomando toda la conciencia posible, visualizando qué es lo que sucede en tu espalda, hombros lejos de las orejas y sin acumular tensión en ninguna parte de tu cuerpo. Todo lo contrario, sintiendo cómo vas engrasando la espalda y sintiendo cómo los hombros también se relajan. Respiración, acuérdate, larga. Y la última. Quédate con la espalda neutra y ahora céntrate solo en lumbar, en tu pelvis, anteversión y retroversión. Arquea el lumbar y quita la curva lumbar. Los hombros se quedan lejos de las orejas, estás con la cabecita alargándote hacia la pared, barbilla ligeramente hacia el pecho. Y respiración de nuevo, fluida. Deja pelvis en posición neutra y ahora mueve solo tus hombros, uniendo atrás escápulas y separándolas. Une atrás escápulas y separarás alejando tu pecho del suelo. El resto de la espalda no se mueve, la cadera no se mueve y la mirada se queda abajo, sin bajar la cabeza, solo cintura escapular. Dos más. Bien, separa más las rodillas, adelanta tus manos y manteniendo la espalda neutra, échapulete hacia atrás, aléjate de tus manos y vuelve adelante soltando el aire. Inspira, alígatas. Exhala, adelante. Mantén siempre espalda neutra, es decir, que cuando vas adelante no se cae el culete y no fuerzo lumbar, sino que me mantengo con la espalda alineada. Y al ir atrás no llego a sentarme a los talones, busco que la espalda se alargue. Ahora, acerca tus rodillas, aleja un pie, coloca el pie paralelo a la rodilla contraria y de nuevo te vas atrás y vuelves adelante. Inspira, alígatas, exhala, adelante. Y ahora lo mismo, pero dejando la punta del pie mirando al techo. Vas a ver que el rango de recorrido es más cortito. Vale, y ahora quédate atrás y simplemente lleva tu punta del pie hacia arriba y hacia abajo. Rotación de cadera. Rotación interna y externa. Lleva la cadera ahora adelante y lo mismo, punta arriba y abajo. Vale, cambiamos de pierna, extiende, talón paralelo a la rodilla contraria, atrás respiro, adelante, exhala. Estoy con el pie completamente apoyado en el suelo. Nos quedamos atrás y punta del pie hacia arriba y hacia abajo. Dejo la punta del pie mirando al techo y me voy adelante y atrás, recorrido más cortito que antes, lo que puedas. Y te quedas adelante y de nuevo, punta del pie hacia arriba y hacia abajo. Rotación interna y externa de cadera. Vale, muy bien. Vamos a descansar un poquito de las muñecas. Y para ello nos vamos a sentar colocando un pie hacia adentro, otro pie hacia afuera. Es decir, una rodilla se queda hacia adentro, otro hacia afuera. Rotación de nuevo interna de la cadera y por otro lado externa. Esta pierna que tengo hacia atrás la voy a dejar la rodilla apoyada y voy a despegar solo el pie de atrás, manteniendo espalda recta. Despego el talón, subo y bajo ese pie. Vas a sentir el movimiento en tu cadera y el movimiento es muy muy cortito, si no puedes levantar mucho el pie es normal. Vale, sin apoyar tus manos en el suelo. Y ahora la otra pierna. Mira, se me acaba de montar aquí. Ay, si pasa esto, cosas del directo. Si pasa esto, suelta y masajea con tu dedo. Es normal. Y una vez esté suelto, puedes volver a probar. De todos modos, ahora vamos a hacer otro movimiento que va a liberar a la cadera de este esfuerzo. Vale, muy bien. Volvemos a la cuadrupedia. Ya hemos descansado las muñecas. Y ahora lo que vamos a hacer es precisamente extensión de cadera que nos va a liberar de lo que acabamos de hacer. Colocamos un pie delante a la altura de nuestras manos y la cadera la adelantamos y la acercamos a las manos. Y aquí lo que vamos a hacer es subir brazos hacia un lado, cogiendo todo el aire que puedas. Exhala, vuelve. Y al otro lado. Inspira. Y exhala, vuelve. Y ahora los dos brazos se van hacia arriba. Inspira. Y vuelve. Muy bien. Atrás la rodilla y cambia de pie. Recuerda el pie a la altura de las manos, pero lo más importante es que la cadera no se quede atrás. El culete se viene hacia adelante de manera que la pierna queda ligeramente extendida. Y saludo a un lado. Saludo al otro. Inspira profundo al abrir. Y los dos brazos arriba. Una vez más con cada pierna. Adelante. Extiende cadera. Abre. Abre al otro. Y sube los dos. Si molestas en la rodilla que está atrás apoyada, puedes poner debajo un cojín y te va a aliviar un montón. Cambia de pierna. Inspira. Inspira. Abre. Inspira. Abre. Y arriba. Inspira. Bueno. Volvemos a cambiar de pierna, pero fíjate. Esta vez lo que hacemos es despegar la pierna de atrás. Ya la rodilla no la dejo apoyada. Y aquí simplemente separamos la rodilla del brazo. Llevo la rodilla hacia afuera y hacia adentro. Vale. Apoya la rodilla. Atrás. Y cambio. Me coloco. Cuando me coloque, despego la rodilla. Y de nuevo, separa rodilla del brazo. Abre y cierra. Vale. Fenomenal. Manos debajo de los hombros. Pies apoyados. Y nos vamos con la cadera arriba y atrás. Me alejo de las manos. El objetivo es que la espalda se mantenga recta. Si no llegas a tocar con los talones el suelo, no pasa nada. Lo que me importa es que la espalda esté neutra. Por eso, si hace falta, flexiona tus rodillas. Pero trata de sacar el culo. De alejarte de las manos. O sea, que tienes que hacer fuerza empujando el suelo. Y vuelve lento. Sube. Cogiendo aire. Te alejas todo lo que puedas. Extiendes las rodillas si puedes. Si no, no. Céntrate en sacáculo. Y baja exhalando. Llevando el humildo hacia adentro. Dos veces más. Arriba. Coge aire. Baja. Exhala. Y la última. Y inspira arriba. Aléjate. Baja. Exhala. Muy bien. Para descansar, muñecas. Misma posición que hemos adoptado antes. Una pierna hacia adentro, otra hacia afuera. Y lo que vamos a hacer aquí es elevar la cadera dirigiendo. Un brazo hacia arriba. Si la pierna que tengo hacia adelante, ese mismo brazo lo dejo atrás. Y con el otro, me voy hacia el techo. Y extiendo toda mi cadena anterior. Lo vas a notar en el abdomen, en la cadera, en el cuadrito. Coge todo el aire que puedas. Y bajas. Inspira. Inspira al subir. Suelta el aire al bajar. Inspira al subir. Suelta el aire al bajar. Vamos a hacer tres más. Última. Cambiamos de lado. Y lo mismo. Inspira. Suelta. Tres últimas. Sube esa cadera. Coge todo el aire que puedas. Última. Muy bien. Y para terminar, junta tus pies. Saca los culetes para apoyar los isquiones. Repto. Abre y cierra piernas. Y le añadimos un poquito de cuello. Y le añadimos un poquito de cuello. Oreja hacia un hombro. Los hombros están hacia abajo, ¿eh? Relajados. Son unos tensos. Y oreja hacia el otro. Respirando fluido. Oreja a un lado. Oreja al otro. Última. Muy bien. Listo. Listo. ¡Gracias!